Encillando mi caballo Llorando por ella lo volví a desencillar Me hace falta tu calor Aunque quisiera olvidarte De ti quisiera alejarme Ojita de cundia amor Te juro que sin tu amor Yo me busco y no me hallo Soy como una flor de mayo Dentro de un bosque sombrío Ya comencé a sentir frío Encillando mi caballo Ya comencé a sentir frío Encillando mi caballo Tantas flores que llovía A la orilla del camino Y este maldito destino Me obligó a tenerte a ti Recuerdo que dije así Cuando no empecé a encillar Vine entonces como un mar De recuerdos y canciones Y entre tantas emociones Mi negra se echó a llorar Y entre tantas emociones Mi negra se echó a llorar Me dio como una alegría Al verla así emocionada Verla en mi pecho abrazada Y dije lo que sentía Quizás la culpa fue mía O quizás mi mala estrella O tal vez la noche aquella Buscando la culpa sigo Ella llorando conmigo Y yo llorando con ella Ella llorando conmigo Y yo llorando con ella Encillando mi caballo Mi negra se echó a llorar Y yo llorando con ella Lo volví a desencillar Y yo llorando con ella Lo volví a desencillar Y así cambiaron las cosas De grandes a pequeñitas Las penas fueron penitas Y las espigas rosas Mientras en frases hermosas Nos volvimos a abrazar El río retorno al mar Se oyó el canto de un gallo Y yo llorando con mi caballo Lo voy a desencillar Y yo llorando con mi caballo Lo voy a desencillar ¡Ay!